El delegado político nacional de Morena en Baja California, Ismael Burgueño Ruiz, exigió a la banca afirme que regrese los 123 millones de pesos al gobierno de Baja California, monto económico retenido tras la cancelación del contrato ventajoso que otorgó el gobierno del también morenista Jaime Bonilla Valdés a la empresa Next Energy para la construcción de la planta fotovoltaica y que el gobierno estatal denunció que existió corrupción. Para empezar, ese dinero es de los bajacalifornianos, ese recurso se puede utilizar en obras en beneficio de la gente y de manera natural la forma en cómo se hicieron las cosas no fueron las correctas. Burgueño Ruiz aseguró que pese a que un juez federal le ordenó a banca afirme la devolución, la empresa se ha negado a devolver los 123 millones de pesos y continúa reteniendo la millonaria suma a favor de la empresa Next Energy. Había los que son funcionarios en ese comité del gobierno del estado de la pasada administración y también integrantes de la banca firme, del banco. Arman ese comité con la intención de concesionar y generar ese fideicomiso. Incluso estoy solicitando la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que investiguen cómo fue que se va a cabo este procedimiento que prácticamente es quien regula las instituciones financieras a nivel nacional para que se investigue cómo fue que se va a cabo ese procedimiento. Lo que sí te digo es que el Morena nosotros no solapamos ningún tipo de corrupción, actos de corrupción e impunidad, por lo tanto seguiremos al tanto de esta situación y de todo lo demás que se ha generado. Desde el pasado 16 de marzo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda solicitó la devolución y ante la negativa rompió contratos comerciales su gobierno con banca a firme. Como ustedes saben, en la pasada administración se firmó un contrato para desarrollar una planta fotovoltaica que, como también saben, no se ha construido ni se va a construir porque no cuenta con los permisos necesarios para su construcción y su desarrollo en nuestro estado. Dentro de este proceso, la justicia ha ordenado al banco a firme, lo repito, al banco a firme, a que regrese la cantidad de 123 millones de pesos que son de las y de los bajacalifornianos. Burgueño Ruiz señaló que banca firme ha afectado las finanzas públicas estatales ante la negativa de la millonaria devolución económica y, por ello, iniciaron investigaciones en contra de la empresa por parte de la Fiscalía General del Estado. El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda denunció al gobierno de Jaime Bonilla Valdés por entregar un contrato que señalaron como ventajoso a la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica, pese a que no eran permisos que pudiera atorcar el gobierno del estado. La empresa tampoco ha construido nada y el predio se encuentra en medio del desierto sin alguna construcción. Sin embargo, la empresa Next Energy reclamó una indemnización de 123 millones de pesos que sería cobrada al gobierno del estado mensualmente, un juicio que se encuentra por la vía penal y administrativa. El proyecto de la planta fotovoltaica fue cancelada por el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador al considerar que los contratos que realizó el exgobernador Bonilla Valdés no eran competencia estatal, sino únicamente federal. Contrato que ha sido señalado por el gobierno de la actual administración como con actos de corrupción y beventaja para la empresa Next Energy. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez